El temple fuerte de Natalie Yarezco quedó atrás por varios minutos. El tono cambió al menos en sus palabras de agradecimiento a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador, su equipo de trabajo y el pueblo de Puerto Rico. A favor e en contra de las posturas de la Junta, todos los presentes de piel aplaudieron. Gracias, Natalie. Presente el resumen de los logros del Ente Fiscal Federal. Lució una combinación de colores en su vestimenta similar a los colores de la bandera de Ucrania. Voy a tomar un momento para también agradecer a los pobres de Puerto Rico, el gobernador, el presidente, el presidente del Senado, the business community, for enormous support of Ukraine and Ukrainians at this hard time. I appreciate your executive orders, the lighting of Fortaleza, of Capitolio, of Distrito, in blue and yellow, in Popular. I have received thousands of messages from residents of this island, and I cannot tell you how warm it made me feel to know that you were praying for the people of Ukraine and for peace. Entre luces y sombras, entre las coincidencias y diferencias, el gobernador también tuvo palabras de elogios para Yarezco, recordando que en Puerto Rico comenzó una nueva era tras su salida de la bancarrota. Sus altas y sus bajas. ¿Va usted a extrañar a Natalie Yarez? Lamenta su salida. Bueno, aquí ya lo dijimos, que es una mujer brillante, es una mujer extremadamente diligente, trabajadora, aunque hayamos tenido diferencias de criterio con ella y la Junta, eso no significa que es fácil sustituir, es muy difícil sustituir a una persona del calibre de Natalie Yarezco. Aún así quedan pendientes temas por resolver. Pierluisi insiste en que la Junta le permita al gobierno acceder al Fondo de Emergencias como recurso para hacer frente al alza del combustible, producto del conflicto Rusia-Ucrania. Explicando el asunto en la rueda de Bichuela, o sea, si es cuestión de enmendar el plan fiscal que se enmiende, pero obviamente estamos en una emergencia, ese fondo es para emergencias, así que debemos tener acceso. Como les dije, siempre la Junta tendría la última palabra en cuanto a qué cantidad se puede retirar del fondo y por qué motivo. Pero sí, reiteré eso y espero que lo vean con buenos ojos porque lo plantee con mucho respeto. Solicita al primer ejecutivo 200 millones, pero la Junta aún insiste en que existen otros recursos identificados en fondos federales. Lo que vemos con los precios de energía no es un desastre natural y, infortunadamente, no es necesariamente un problema corto termo. Provo. Provo. Gracias.